Hola que tal, bienvenidos a Queremos Show Te vamos a mostrar el antes, durante y después de una fiesta donde vikingo disco despliega todo su show Fotos, videos y música, esto es Queremos Show Como siempre Ezequiel se durmió, no se donde esta Colgado Ezequiel, se olvida la cosa Ezequiel Ezequiel ¿Qué hacen ustedes? Teníamos que ir a Capiobí ¿Hay lugar? ¿Hay lugar? Está reocupado yo Sí, sí Florencia eligió vikingo disco para sus 15 Y las fotos de Víctor y Ezequiel Y ahora nos cuenta como fue mover el ombligo Bien, y nos estamos dirigiendo a la casa de Florencia Gogi No sabe nada ella que estamos viniendo acá a hacerle una nota Vamos a ver Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Te acordás de mí, no? Estamos haciendo un programa de televisión, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien Esto no está preparado, por favor, esto es sorpresa Bueno, te queríamos preguntar algo acerca del videoclip que realizaste Acordate que bueno, que vos hiciste mueve el ombligo y salió espectacular No me digas que están las chicas, justo la protagonista del video acá A ver Hola chica, ¿cómo están? Impresionante ¿Cómo están chicas? Ay, muy bien Las protagonistas del video, del día de la filmación, ¿cómo la pasaron? Espectacular, nos re divertimos todas Muy, muy geniales tú ¿A quién se le ocurrió primero hacer el video? Mueve el ombligo, vos que fuiste la protagonista Es que fue más o menos entre todas Estuvimos viendo un par de videos, propagandas de Quilmes y todo eso Pero era como mueve el ombligo, como algo más divertido Como era de la nenita Teníamos que ir de coreografía, todo ¿Cuál fue un poco la responsable, la que mejor sabía el pasito, la que les enseñó a las demás? A ver, ¿por qué sabías tanto el pasito? Porque miré 500 veces el video y aparte me re gustaba ¿Y a cuál de todas le costó un poquito más hacer el paso? A mí Porque no me salía el paso ese que tenía la vuelta A ver, vamos a improvisarlo acá rápido, vengan acá Uno, dos, tres Mueve el ombligo, mueve Oh, oh, oh Y ya verás que divertido Bárbaro, espectacular Sé que muchas chicas también tienen en su blog fotos, ¿es verdad? Todas tenemos fotos Re lindas, tengo re lindos comentarios ¿Ya las contrataron con alguna revista, por qué no? Ay, sí, ojalá ¿Nombre del novio acá, cámara? El abuelo ¿Cuánto hace que estamos de novio? Ay, el miércoles que viene cumplo un mes Espera, no un mes, ¿esto? ¿Lo máximo que tuviste de novio, cuánto fue? No, 10 meses, pero a mí me va a acordar No hablemos de ese novio No, 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 tengo novio No tiene novio, así que pueden llamar al 4 Eh... No, 15, 65 No, 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 no ¿No dejamos mail ni teléfono? No, por favor, no Sí ¿Sí dejamos mail? No, 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 tengo novio, sí ¿Cuánto hace? Eh, 10 meses casi 10 meses, bastante Bueno, ¿y acá? No No, ella no responde porque es la protagonista Muchísimas gracias, chicas ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Gracias! Quiero llegar a horario a Capiobí Ya estuvimos en Capiobí En Capiobí Mostra de costa Ya estuvimos en Capiobí En otras oportunidades Vamos a ver si vuelve el show a Capiobí Estamos yendo a ver a los chicos de Lindsay Y ahora sí, veamos la versión de Florencia y sus amigas de Mueve el ombligo, mueve ¡Oh, oh, oh! Mueve el ombligo, mueve ¡Oh, oh, oh! Y ya verás que divertido Solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve ¡Oh, oh, oh! Mueve el ombligo, como te digo Solo baila, baila Todos me dicen que son genial Que este meneo no se puede aguantar Que soy lo más Voy a triunfar Mira qué fácil alcanzar A chiquitá, a chiquitá A chiquitá, 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 pam, pam Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Como madonna, ¿qué vine a hacer? Ser una vez cantaré para ti Se lo dejó de bailar así Con ese ritmo que te tengo yo aquí A chiquitao, a chiquitao A chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, a chiquitao Y tú me dices que pa, que pa, que pa, que bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Muévete como te digo, solo baila, baila Con la mañana me pongo a bailar La música es mi vida y no voy a cambiar Me visto así, me visto así Delante del espejo lo que más me da A chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, a chiquitao, a bailar Y tú me dices que pa, que pa, que pa, que pa, que bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Baila así, 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 como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Mueve como te digo, solo baila, baila Cristian, ¿qué hay que hacer si querés que el espectáculo de Vikingo Disco esté en tu localidad? Fácil, tenés que entrar a www.vikingodisco.com.ar Supuestamente ahora acá abajo tendría que aparecer la página Si el editor está atento Sí, está atento No te muevas, no cambies de canal Porque después del corte queremos show